Hola, buenas, estamos con un nuevo juego, World of Final Fantasy. Juego que, digamos, emula el estilo de captura de monstruos de toda la vida. Digo de toda la vida porque muchos conocerán a qué me refiero. Hice una encuesta y salió ganador un juego de estilo Pokémon y a uno que no fuera de la saga anterior. Entonces dije, pues un juego de estilo Pokémon que no sea de la saga anterior. Voy a empezarlo con nueva partida plus de la partida que ya tenía. Porque sé cómo es el juego y como tarda bastante en el aspecto de en algunos sitios de aquí para mucho farmear. Y que este juego realmente no te recompensa. Es que no te recompensa absolutamente nada capturar bichos diferentes todo el rato. Porque encima no vas a poder entrenarlos. Pues voy a jugarlo con los bichos que ya tenía y voy a ir mostrando la historia como era. Voy a jugarlo con la dificultad normal. O bueno, voy a ver ahí que pongo. Porque me acuerdo que este juego, la única parte difícil que tenía es que era molesto en el sentido de que farmear era muy lento. Porque como no te dejan farmear los bichos que ya tienes, o sea, digamos que capturas 10 bichos, solo vas a poder entrenar a 4 como más. Entonces los otros que están en el banco, por llamarlo sin, no van a subir de nivel nunca. Que para mí esa era una pega enorme de este juego. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por cierto, si se notan algunas cosas con cierta saga donde aparecen cierto pato, perro y ratón. Es porque diseñó los personajes, es de cierta persona que muchos conocen y digamos que insulta. Es poco más que decir. Vamos a disfrutar de este juego porque la historia, recuerdo que está bastante chula. Aunque empieza un poco ñoña. Vamos a disfrutar de este juego. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lan! ¡Sí! ¡Y ese marido que se creó el truco de la vida, es el registro de la luz! ¡Eso es... un truco de truco de truco de truco! ¡Más de! ¡Y ustedes dos, los que tienen una truco de truco de la fuerza del truco de la luz del truco, se llamó el truco del truco! ¡Y ustedes, los que se llamaron los tres, los que se llamaron los milagres, se llamaron los truco de los truco de la luz del truco! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Haa? ¿Secai no o... ¿Secai no o... ¿Mirage te lo... ¿Secai que se... ¿Dó... ¿Quién te... ¿Dale? ¡Mucharon! ¡Enaquilo様 para... ¿Nani... ¿No hay algo que se... ¿Hisa que se... ¿Has visto en mirage... ¿Has visto en mirage... ¿Han? ¿Dó... ¿Dó... ¿Qué pasa? Primero, voy a hacer el Garde Gem de Tama. ¿Qué pasa? Si hay el Garde Gem de Tama, puedes usar los Garde Gem dentro de Tama. Entonces, vamos a empezar el turno. ¿Qué pasa? 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 ¡Conocidad! ¡Cantamos de esencia! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Lo he entendido? ¿Eso es lo que es? No se supone que me dejaran recuperar los bichos. Es como una forma de jugar con los milagros. ¿Eso? ¿Eso es lo que? Es verdad. ¿Por qué te dejan capturar todos los bichos que quieras? Dejado... Si, mientras que te dejan capturar todos los bichos que quieras, solo utilizar cuatro, y por obligación, se puede perderse el mismo tipo de... ¿Puedes capturar todos los que quieras en plan Pokémon? ¿Pero no compensa para nada? ¿Es que hay bichos que parecen que evolucionan, pero realmente no sirve para absolutamente nada? Es triste, pero este juego, en lo que se refiere a parte de Pokémon, es muy malo. Pero, como solo el Mirage no se relaciona con los recuerdos de Mirage, me parece que se quedan bien. Si... Bueno, por lo tanto, vayamos aquí. ¿No? ¿Qué pasa se tiene el nuevo mundo que se puede comer? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si las veces se puede comer? ¿Suscríbete? ¿No? ¿No? ¿Eso? ¿No? ¿Ah? ¿Cómo es lo que dice? No, 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 no. Pero si te han conocido no entiendo, no entiendo tú, ¿es lo que te ha conocido? ¿Es posible que hay una casa del clave y recuerdos? ¿Eto…… ¿es lo que es? Los que creen los pensamientos no creen, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Master of the First World Primoire First World Primoire Master of the First World Master of the First World She has an update since we created the lifecycle of the first one in the past... ...as the day we announced it. ¿Eso es un cagón? ¿Está en un juego en el que no? Ah... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Bueno, pero esto es que este juego ya me lo había terminado en su día. Lo que voy a hacer es mostrar la historia que harde grupos en y en la ley. En el año que digas... ¿Que esto así significa? No se puede. Pero esto puede ser muy difícil, pero esto fue cierto. ¡En el juego de la Seca, y el juego de la Seca, muy bien! Ha y... Un juego de vida...? Llegó la Homa de S. Un juego de vida de la vida en la vida... bueno en el máximo lo que hicieron es meter cómo explicarlo como en el original no existía pues dijeron vamos a meter final extra la pena es que en esta versión quitaron cosas de la versión del play 4 como no a ver cómo lo explico querían sacar una segunda parte de este juego pero como las ventas no le acompañaron pues se quedó estancado pues con esta nueva versión máxima añadieron como algún extra un jefe especial nuevo y un final secreto que se quedaría a pie al siguiente juego pero parece que tampoco tuvo mucho éxito esta versión nueva por lo cual podemos decir que si sacan algo reza creo que tengo los objetos aún si los tengo ahí aquí tengo los bichos y la segunda parte de eso se metió en final secreto para dar pie a la siguiente parte del juego ha pasado creo cuatro saltos de este juego han salido en la switch a ver 2018 casi cuatro años me da que éste no van a sacar ya segunda parte en ps4 y ps vita salió como una especie exclusivo es más en la versión de play 4 que esto es un detallito que en estas presiones no trajeron banda cojones en la versión de play 4 podías intercambiar y pelear con amigos o sea podías intercambiar y pelear en plan pokemon con amigos en la versión máxima esta que sacaron después con todos los dlc es de pago menos el tesoro de kingdom hearts no te sé la mala leche que venían que metieron todos los dlc menos en el de kingdom hearts las funciones multijugador no no metieron ni una ni una sola ah y me acordado de otra cosa que metieron en este vuelo máxima que metieron a noctis como personaje especial después de que terminar la historia después de terminar el juego podías creo que si no me han quitado las cosas tengo que tenerlo por aquí a ver si te lo puedo mostrar que metieron a noctis como aliado si no pero en el caso de la notis para desbloquear lo que era muy simple y muy cutre, lo único que tenías que hacer era una vez has terminado el juego vuelves a la villa esta con agua, hablabas con Noctis que estaba pescando, le ganas en el minijuego de pesca y lo desbloqueabas. Esto de coliseo es lo que te dejaba jugar con otras personas, lo quitaron en la versión final, esta, aquí simplemente es un coliseo y ya, pues no lo encuentro supongo que más adelante cuando me pongan otra vez todos los objetos, si no me la han quitado porque en teoría me dan todos los objetos que había tenido, me lo dejen que devolver esto es como un gran camino, ¿verdad? ¿no es que no me gustó este juego, lo digo totalmente en serio, es que para hacer un juego estilo pokémon está mal hecho en ese aspecto, está mal hecho en ese aspecto, o sea, cada bicho nuevo que capturabas lo recibías a nivel 1 lo recibías a nivel 1 a mí eso no me gustó nada, o sea, todos los bichos que capturabas eran de nivel 1 ¿se le quitaba la noche y re Students? ¿se creia tuvo a casa absurar el 1 ¿que tour el coco fue a nivel 1 y no podía STOP ¿Eso es lo que es el Hermo? ¿Eso es lo que es el Hermo? ¡Eso es lo que es el Hermo! Si, 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 cada bicho que capturaba nuevo te lo daban a nivel 1. Es más, si ahora me dejan mirar y mirar aquí... O como se llame... Prismarium, eso es Prismarium. Te puedo mostrar la cantidad de bichos que tengo, pero que la mayoría están a nivel 1. ¡Tendrán que la cantidad de bichos que tienen a nivel 2! ¡Solo el Hermo! ¡A ver! ¿Durrán que ha sido Jemujam? ...Eso es que tiene mucha diferencia entre los Gens. Si, 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 si ya no se le hacen los Gens. y te obligan a atragártelo. Ay, mierda, me equivoqué a botón. Se nota que lleva un tiempo sin jugar, bueno, tiempo... No, si evolución no tenían realmente. Si en este juego podías transformarlos, pero evolucionarlos no. O sea, cada bicho tiene como una rama que puede desbloquear la habilidad de esa rama que tendrán sus versiones como si fueran superior. O sea, como lo explico. Es como que tienen todos... Digamos que tienes un pichu, pikachu y reichu. Los tres comparten una rama de habilidades. Pues básicamente, mira, ahí lo tienes. Chocobo tiene la versión mediana. Pues eso. Los dos comparten las mismas ramas, pero no evolucionan como tal. Es como que están haciendo una rama de habilidades. O sea, lo transformas a uno que ya has tenido o que puedes tener, pero no evolucionaban como tal. Oh, ¿verdad? ¡Como si se me ha ido a la historia! ¡Ahora te muestro a ver si avanzo a la historia! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Donde se me lleva la historia de la princesa de los niños! ¡Has visto que eres cuando te ha ido a la casa! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer que te lo hablo! No puedo mostrarte, pero es que me gustó el tutorial solo para explicarte algo que yo me sé. Y eso que he puesto en New Game Plus, ¿eh? O sea, puedo saltarme en la escena, pero es que quiero dejarla un poco en plan, para que se vea de qué hablan. Creo que tenía yo ese bicho, el B-Mod. Estaría bien que me dejaran... A ver si aquí sale lo que yo decía... No, aquí no está. Hostia, me acuerdo que aquí aparecía como una especie de mini jefe o algo así. Si yo no quiero ir a la cima, se me gusta hacer un primer. Si yo intento probar, se me gusta probar, así que si miras, se me juntan a verlo. ¿Vale? ¿Vale? Si no lo hubiesen hecho tan mal en ciertos aspectos... ¡Vale! 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 Podría haber tenido bastante más éxito. O sea, lo que yo te he dicho, el modo multijugador, ¿por qué no lo tenían que quitar? Vale que cuatro gatos lo tenían en el juego y no iban a utilizarse mucho, pero, coño, ¿qué necesidad había de quitarlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hino chocobo? ¿Dónde está el hino chocobo? ¿Dónde está el hino chocobo? Sí, me lo pasé hace poco. Me está muy bien el Crono Cross. Muchos personajes, que para mí ese es el problema que tiene el juego ese. O sea, una cosa que me gustó mucho del Chrono Cross, que ya lo conocí de antemano, es que tiene una variedad de personajes impresionantes. El Chrono Cross me parece un juego muy chulo, porque tiene una variedad de personajes impresionantes. Pero tiene un problema, que esto me dolió mucho, y es que solo puedes utilizar dos personajes de los 45 que hay, quitando al protagonista. No, no, pero a mí lo que me jode es que solo utilizas dos, porque es que había muchos personajes que me gustaban, que quería usarlos, pero no había hueco donde ponerlos. Pero vamos a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Tú te acuerdas de qué tenía que hacer aquí? O sea, ¿te vamos a hacer algo? Pues no me acuerdo qué. O sea, ¿te vas a hacer algo? O sea, ¿no? No, no, no. ¿Uno? No, no te vas a hacer algo. ¿No puedo hacer algo? Ah, bueno. Y si, esto es lo que te decía yo. O sea... Tú tenías un bicho. Esto es lo que te estaba diciendo yo, antes, ¿vale? Tú tenías un bicho. Aquí lo tengo, al de este. que si conseguías la de esto podías no evolucionarlo sino lo que hacía era transformarlo y adaptar sus estadísticas a este bloque o sea no lo evolucionas realmente a bicho lo único que estás haciendo es coger el bicho base que ya existe en el juego y adaptarlo a él porque tú puedes tener digamos que tienes por ejemplo en este caso coges a este bicho consigue lo necesario y desbloqueas a esta versión o sea no lo estás evolucionando lo estás intercambiando por así decirlo no lo más no lo estás ... ¡Ohhh! ¡Nos vemos! ¡Oh, una habilidad que ella había cuando murió! ¡Oh! Bueno, no es nada... ¡Ah, que me ha quedado activado! ¡Ah, hay una habilidad que ella tenía! no me la ha dejado activar hasta que me metí en el tablero, por el tutorial ya ya, si es a lo que te refieres bicho busca algo, anda el carimero osea la video ya la tenia desbloqueada pero como estamos en el tutorial osea, el video si es lo que resulta en la honda miren, se me ha visto no, le he encontrado un programa te pongo a mi es una pena que habiendo 45 personajes diferentes sin contar a los tres protagonistas es muy 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 triste que solo te dejen utilizar dos porque podrían haber hecho que pudieras dividir los personajes en grupos o lo que sea pero te quedas siempre con el protagonista y dos acompañantes cuando hay muchos bichos o sea muchos personajes de éstos y tiene hasta que combinar de combinación que están más tarde chulos pero la como no tiene ese personaje de con el grupo te jodeste bailas no voy a poner mi dificultad el objeto me da igual porque es un objeto que supongo que será una poción o una chorradita así otra cosa que este juego no me gustó nada este el duolo final fantasy es que te obligan te obligan sí o sí a tener los personajes en torres si quieres que hagan daño real si no los tienes en torres las estadísticas de los personajes son muy malas y no se me gusta yo en el cronocross en mi primera partida recluté todos los personajes que se podían conseguir en una partida natural no 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 yo creo que tenía uno de estos no me acuerdo que bichos tenía no me acuerdo que bichos tenía no me acuerdo que bichos tenía no 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 hombre hombre en teoría con las estadísticas que tengo debería ser capaz de cargar hombre hombre ni a esas estadísticas que tengo no 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 Es una buena batalla. ¿Eso? ¿Eso? ¿Algunos personajes que no podían reclutar, no podían? ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Me entiendes ahora? ¡Oh! ¡Pero no ha vivido! Eso es... Si había un personaje secreto que se podía reclutar, yo lo reclutaba. Pero si era un personaje de estos, de elección, reclutaba al que podía, no a todos los que podía. El personaje de este personaje se ha convertido en una solución. Pero, lo que me pude usar el personaje de Taman, si no le pude un respaldo, ¿no? ¿Eso? Por lo cual, si jugar otra vez, podría reclutar lo que me faltan en el juego. Pero, si se ha convertido en uno de los caminos, lo haría que necesitar, etc. Pero, como el juego tiene una parte buena y un Game Plus, me gustaría que cada vez que se tiene ese juego... ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¡No! ¡No! Si algún día me apetece, puedo reclutarlos a todos, porque solo me faltarían los que prácticamente se consiguen por jugar. Como por ejemplo, el Hada de la Hidra, el trío que se te une según cual elijas. No, 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 no. Entendido, entiendo. ¡Todo bien! ¡No! ¡No! Pero, si, 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 no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, pero... ...¿Qué? ¿No hay alguien? ¡Ah! Así es que, me distraí a mi camino y su hija aquí viene a mi lado. ¡Suscríbete! Es un personaje bastante psicótico de Final Fantasy XIII, creo. Pero, desde el mundo de fuera, no se puede entrar en el mundo del mundo, pero... ...se es un personaje que está acostumbrado a ver si es muy acostumbrado a ver si es muy acostumbrado. ¿Archivos personales? Miragepedia, 67%. Pues sí que conseguí bichos. No, no, el Chrono Cross tiene 11 finales distintos. O sea, el final que te saques depende de qué elijas en ciertas partes, creo recordar. Tengas o no todos los personajes, da igual. El final depende sobre todo de las elecciones que hagas en ciertas partes. Espera, a ver. Si tú has jugado a este juego sabrás a quién te refiero. Esta. Cuando yo investigué, era un personaje de Final Fantasy XIII. ¡Ahora, chocco! ¡Ah! 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 ¡Ah, chocco! ¡M... No, no, no... ¡Hombo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te vas? ¡Ah! ¡Ahora, me llamo Chocolata! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Puedes ir! ¡Vamos! ¡Tiene una buena cosa, Chocodín! Es un personaje bastante raro. Ahora diré que... Me descojono. Me venden los objetos que te... Oye, mi dinero, ¿dónde está? 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 ¡¿Dónde está? Bueno, bueno. Me voy a hacer cosas que me llaman, así que... ¿Puedes un poco, Rin? ¿Wow! Ha sido... cheerlead, dice... ¿Para qué es este? ¿Dónde está? Yo estoy de acuerdo, ¿dónde está? No, no... Yo no lo sabía... Tengo que leer que de Chrono Cross... a que se las reads, ¿dónde está? A que se las reads, este... ¿No está? ¿Qué pasa? ¿Que te va a empezar a volver a llegar a la historia? ¿Que si te vayas? ¡Hazte la verdad! ¡Adiós! ¡Hazte la verdad! ¡Uuuh! ¡Hazte la verdad que se sabe de Seraphim! Mmm... ¡Hazte la verdad! Si solo se me quiera y no me quiera ni la voz, ¡no es una locura! No hay conocido que crear una vez que no existo... ¡¿¡Seraphe?! ¡¿¡¡Seraphe?! ¡Mamá! ¡Sí, sí, soy una hermosa hermosa que apoya a la luz! ¿Qué es eso? Esa cosa que tenga que ser un video... ...¿Eh...? ...¿Qué es que? ¿Espérate? ¿Has de hecho? ¿Y Jem es algo así? ¡Has de hecho lo he terminado! No, no, pero... Eh... Vale, es un poco superado. ¿Pero por qué? ¿No me lo he puesto? Entonces, te voy a hacer. Te voy a comprar un gem case que te sirvié. Me gustaría cambiar el gem de jardín. Pero me gustaría que me guste del juego de estos guanos. Yo no me voy a dejar de salir aquí, así que me voy a usar de un lugar muy fuerte y necesario. No sé por qué es lo que se sabe, pero... ¡Pero por favor! Y esto es mi jardín del jardín de mi casa. De mi misma forma, es muy guay, así que lo utilicen con mucho gusto. Ah, sí, me acuerdo que en este juego para reclutar un bicho o una especie, tenías que tener... ...este objeto que te daban. Mmm... Que hasta que no te lo daban no podías reclutar esos bichos. No me acordaba que tenía uno de estos bichos suyos. Dejame coger mis bichos. Aquí están. Esto es lo que te estaba diciendo antes. Cada bicho nuevo que capturabas, te lo dan a nivel 1. Los que tienen niveles porque los cogía, por una parte de historia que te obligan a tenerlo. Pero cada bicho que cogías nivel 1, nivel 1, nivel 1, tengo que por aquí algún legendario, como este. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Era una transformación, que era una especie de ulti de los bichos. No. ¿Bajamud? Creo que... O sea, te lo digo ahora, que seguramente si lo tengo estará por aquí. ¿Cuántos bichos tengo? Pero sí, en teoría debe de ser capturable. Espera, voy a ver una cosa que creo, que si se ve Bajamud, que creo. Me acuerdo, World of Final Fantasy Bajamud. Aquí está. Me acuerdo que había un Mirage en este juego que solo podías capturarlo cuando yo habías conseguido a todos los demás. o sea era un jefe especial que sólo podía aparecer si habías capturado todos los demás del juego estoy mirando si el Bajamut Bajamut, 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 aquí está qué raro según esto es de historia el bicho este este evolucionaba a este en una transformación aquí tengo a Bibi si es que me suena que había un jefe secreto en Revolta Final Fantasy pero no recuerdo de quién era bueno pero aquí pone que es un jefe especial o sea no sé qué yo creo pero a ver qué bicho saco yo a este lo voy a quitar lo voy a transformar en esto pero me da igual es que me suena que había un bicho un bicho en específico que sólo podías enfrentarte a él después de haber capturado a todos los demás que yo a ese nunca me lo encontré precisamente por ese este CD free bebé me acabo de acordar ahora ahí tengo también a Shiba boloncho el buen boloncho voy a filtrarlo por el nivel que acabo antes pero es que es lo que te he dicho cada bicho de capturas te lo dan a nivel 1 y era un coñazo entrenarlos porque es que no había manera de entrenarlos como tal es que cada bicho de captura más nivel 1 nivel 1 nivel 1 con los chulos que hay algunos y te los tienes que quedar siempre a nivel 1 he dicho muy curioso hay pingü este me acuerdo me encantaba me encantaba la la princesa pingü esta que había y la historia que tenía con el protagonista que se enamoraba de él de o sea ella se enamoraba de él y el imbécil no se enteraba fue divertidísimo me las ha puesto de arriba abajo o sea no al revés este es el uno de los que tenía y esa estrella que tiene ah vale creo que esto era porque tenía todas las tablero mágico creo que tenía la estrella porque estaba sí vale este era uno de los mini jefes especiales este es un mini bajamut este es un mini bajamut aunque no lo parece es un bebé ahí lo tiene trajamut se llama el bicho este que decía yo que me sonaba que tenía como un bajamut o algo pero este no podía evolucionar como otros que habían como versiones chibi en serio si te hace de la mierda no no si me lo ha puesto si voy tengo que llevar unos cuantos para lo de las teorías diferentes y todo eso lo reconoce a este al vale ford de fin de fantasy 10 es que era un bicho especial salía en una zona secreta como la que no se ha mostrado el inicio de juego que tenías que enfrentarte a él y cuando te lo cargabas te lo daban creo no sé si te lo tenías que cargar o lo tenías que capturar pero era como único o sea el único que podías conseguir aquí tenemos ¡hastia! el tomberri joder me voy a poner al... ¿cómo se llamaba? el cartilio el cartilio ¡ah si! el cartilio este bicho este bicho a diferencia este me suena que también era un jefe especial que para poder conseguirlo tenías que buscarlo para conseguir la versión esta con bigote o sea no es como el otro pero era especial vale vale me faltaría ¿este qué es? ah vale ya recuerdo cuál es este lo conseguí en una zona de la parte final del juego que este sí que te lo dan a un nivel alto como curiosidad pero con estas alturas ya no quería usar el bicho por lo que lo dejáis muerto el asco o sea hay muy pocos bichos que te dan por ciertas cosas que estén a nivel alto vale vale voy a ponerme alguno que huele uno que huele uno que huele uno que huele este eh este este y que me faltaría o sea que habilidades había de campo que no me acuerdo o sea tiene que haber alguna habilidad que ah mira la versión o sea podías evolucionarlo a Ifrit o a Ifrita la versión femenina vale vale me falta algo pero no sé que esa habilidad es es que no ponen aquí nada de habilidades no sé me voy a poner este por lo de agua no sé a ver no he cogido ninguna eléctrica a ver No, eléctrico no. Yawa creo que con este debería... Aquí está lo que estaba buscando yo. Mira, este hace eléctrico. No, eso no es. La habilidad única que da. Ahí abajo, la última. Vuelo. Destrozar. Este hace eléctrico. Hielo y fuego. Este hace todos los de los tres bichos que te dan al inicio. Multiuso, vamos. Tentadura nueva, que no sé qué es. Montura. Y creo que ya está. Vale, pues ya está. Tien, por eso lo he visto ese. O sea, bueno, tú ya lo has visto para que seáis visto. Esta lo tenía en mediano. Tenía boloncho encima. Debajo al... este de agua. Que hacía con penetración. Este tenía el de fuego. Fuego, fuego, viento, viento. Y así los tenía como el bufo de estadísticas. Este no lo voy a utilizar. iferente de agua. Creo que estoy haciendo aconden. Deja, ¿sí? Vale, no te olvidaré. ¿Tienes que decidís hacer habilidades? Si, esto es. Tienes que hacer, ¿no sé? Otro trabajo es igual, no sé. Te parece perfecto. Hastaолов No sé si comunes. ¡Esto es que todo es que sólo ustedes se ve que nada se da. Sí, 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 sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que no se puede hacerlo como un plan de juego, ¿no? ¿Tienes que verlo? ¿No? ¿No entiendo lo que tuve? ¿Ahora es un plan de juego? ¿Has become a un plan de juego en la historia? Pero... Oye, es que... ¿Pero lo que habéis visto? ¿Yo? Yo he visto que la leviatán y otros similares. Es el Señor. ¿Eh? ¿No lo he visto? ¿No te dice que ahora te cuides que te cuides que te cuides que haces? ¡No, no, ni siquiera se cuides que te cuides que puedes hacer! ¿De verdad? ¿Es un error de la verdad que no? ¿No? ¿Y si no me cuides que te cuides que cuides que tu, tu... Bueno...Ena Kuro es... Y...¿Esta es verdad? No...Ena Kuro es...Ena Kuro... Así es... No se supone que acabo de...Vamos... Bueno...Supongo que tendría que volver aquí... El bicho ahí... Ya no me acuerdo como cantaba así... ¿Quién está? No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¿Cómo podría hacerlo de la montura? No hay nada... 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 No hay nada que... Que eso puede decir... La única manera de hacerme a este juego era esta sim, osea, tener un montón de bichos juntos. Creo que salió antes que tenía la habilidad de que hacía que aparecieran menos combates. ¿Tengo alguno más? Ah, coño, aquí están, lo que yo decía, las transformaciones estas. La de Tifa, la de Fyrion, la de Phak, la de Noctis. La de Fak, la de Noctis. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No se ha caído ni la de Noctis. ¿Quién es? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo que no recuerdo es como se hacían las técnicas... ¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Es una pena adecuada de la Paz? ¡Esta es una pena de hacerlo, ¿no? ¡Vamos a hacer el viaje! ¡Vamos, vayamos! ¿Cuándo habrá el Paz...? El Paz tiene que tener los necesarios para la Paz. ¡H-h-h-h! ¡Es... Es... Es... ...Donde está? ¿Que no puedo verlo? ¿Por qué no puedo verlo? ¿¡Qué! ¡Vamos, no entiendo! ¡Lo haces, aunque vayamos la luz! ¡Seerme un plan para no perderte! ¡No nos dices! ¡No veux que pueda! ¡Esto es increíble! ¡Que tal cosa! ¡ wp! ¡Oh, tío! ¡Vamos a la mano! ¡Esto es para mi amor! ¡Suscríbete! ¡¿De dónde están ustedes? ¡¿Por qué?! ¡¿De dónde estás? ¡Sí! ¿Suscríbete a Mirage? ¿Eso es un diseño de Mirage? ¡Haz nada! Si es que es un Mirage, ¡¡¡¡¡Y si no lo has hecho! ¡¡¡¡¡Y si no lo has hecho! Es que estoy descargadito a Roxas. Me dicen que son hermanos y me lo creo. No hay nada, pero hazlo, hazlo. ¿Que es la verdad? Ha... me parece muy triste. ¡¿Que es la verdad? ¡¿Que es la verdad? ¡¿Que es la verdad?! ¡No! ¡No es lo que ha pasado! ¡Sinistir, mi pues! La historia de mi mirar. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡fmm!!! Que es el mismo de mi mirar, no nos da. Laúcida unir uniría a un lugar interior. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Alguien!! No he echéado, que es un impacto por la twenty-hue. Si no, si no me hagan, me parece que no es tan graciosa, ¿eh? No, no... ¿En serio? ¡Esta cosa que! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he dicho que solo tengo que derrotar al dueño y se lo puedo robar! ¡Eh! ¡Esto es... como un Pokémon! Pero... Aquí... ¡Ah! Hay una cosa más importante. ¿Esto...? No... 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 Voy a ir al punto guardado Y miro lo que quería mirar A ver si está lo que yo buscaba Pero... Es que... Es que me suena que había como un diario de los bichos O algo así Pero no recuerdo dónde Es que... Es que... Es que... Es que... ¿En serio? O sea... Me están obligando... Joder... No había un botón para ir más rápido, ¿no? O sea... Me están obligando... O sea... Me están obligando... Joder... A ver... ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Esto es? Y no. Yo no lo dijo. Me lo llamo todo por parte de la escurrugada. Deo? Yo soy ojo, por favor. Yo te siento que me llamo REN. No, yo te llamo aquí. De nada del principio hablo por el que me llamo por el que acabó del r Freud. Pero, antes de que me llamo por el primer instáculo por eluno. Gracias por parar. ¿Cómo? No, no se quedan tan bien. ¿Qué es lo que se ha? Pero, es cierto que sí es así. ¿No? ...no es un pueblo de la ciudad de Blendidess Mitzkayo. ¿Qué es la ciudad de Blendidess? En el momento en la ciudad de Blendidess Mitzkayo, ...segurando en todo... ...de la ciudad de Blendidess Mitzkayo, ...segurando al pueblo de Blendidess Mitzkayo. ¿No? ¿Espera que tú? Pero Corea es... ...no tiene que serla de la ciudad de Blendidess Mitzkayo. La ciudad de Blendidess Mitzkayo había sido sube la ciudad de Blendidess Mitzkayo. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, vamos a ir al cajón. Lo que quiero ver es el diario de Kera. Aquí no se puede mirar, ¿verdad? El juego se acaba de quedar tonto. Se ha colgado, me descojono. Se ha colgado tal cual, no puedo hacer nada. Buenísimo. En fin, lo voy a ir dejando por aquí porque voy a tener que volver hasta aquí. Madre mía, ¿por qué se ha colgado? No lo entiendo. Gracias a los que os habéis pasado y bueno, eso. Estoy pulsando Start, B, A, Z, lo todo. Y no carga, se ha quedado gilipollas. Nada, sí he guardado hace poco. Lo único que me voy a tener que traer otra vez por lo del tutorial este es el portal. En fin, nos vemos.